De lejos. De lejos. Muy arriba de Platini. Para mí, porque es mi época, es mi época. Pero otros te van a decir Platini. Otros te van a decir Mbappé o Griezmann. Si te dicen Mbappé o Griezmann, sí, le está faltando respeto a la historia de Zidane, creo que les falta mucho. Es vivir con su momento. Y no haber visto a Zidane, seguramente. Exacto, es vivir con su época. Zidane por mucho para ti.